Hola, bienvenidos al postre, hoy iniciamos con un tema gastronómico, precisamente en esta época en la que España es protagonista con su zarzuela, las tapas y la paella, un plato que precisamente antoja por la combinación de sabores. Esta es una época propicia para disfrutar la variedad de paellas, marinera, mediterránea, valenciana o negra, escójala a su gusto. Tenemos una paella negra a base de tinta de calamar, camarón, carne de cangrejo y una paella valenciana que es a base de carne de res, cerdo y pollo, y que no puede faltar los pisteros de azafrán y es el toque especial que tenemos. Las tapas y demás platos españoles son el complemento perfecto, eso sí, sin olvidar un buen postre. Tenemos unas tapas frías, calientes, por ejemplo unos callos madrileños, unos riñones al jerez, unas croquetas de zanahoria a la menta, tenemos una tortilla española, tenemos una fría que son una colación de champiñones, corazones de alcachofa, jamón serrano, queso manchego, tenemos un postre final que es una leche frita. Degusten las paellas que están de temporada hasta el 16 de febrero. Asicam tiene el gusto de invitarlos al IFLS más 6 y feria especializada para compradores mayoristas de calzado, manufacturas de cuero, insumos y proveedores. Esto será del 5 al 8 de febrero en Corferias Bogotá. Informes 312-01-84. Y la top model Nicole Meyer, quien ha sido por todas las importantes revistas a nivel mundial, estuvo en la ciudad y plasmó toda su sensualidad en una romántica sesión de fotos. Los años 60 enmarcan esta colección de ropa interior que refleja el romanticismo y la seducción, con las suaves telas, los jacar y el encaje. Vamos a encontrar una colección bastante variada, donde se van a encontrar prendas desde lo romántico, que es para esa mujer que de pronto es un poco más conservadora, pero que le gusta resaltar su feminidad, muy enfocada también al tema de las novias. Vamos a encontrar un tema un poco más fuerte, que es el tema de seducción, donde la mujer va a poder sacar un poco más esa pasión. La modelo sudafricana participa por primera vez en la ciudad de esta producción en donde mezcla toda su sensualidad con las diversas prendas. Para esta colección y para este catálogo traemos una modelo sudafricana, una top model sensual, seductora, pero que al mismo tiempo, pues en su diario vivir también puede ser muy sexy. Una de las exhibiciones que se robó las miradas en Colombia Techs fue la de CrossFit, en donde no solo se podía apreciar la rutina de ejercicio, sino el confort y la moda de las prendas deportivas. Es un deporte muy exigente que viene crecimiento a nivel mundial. Es una tendencia de deporte que en Colombia lleva más o menos tres años. El año pasado hicimos cuatro competencias y ellos son los mejores competidores a nivel nacional. La idea es que se den cuenta del beneficio que les traen las prendas deportivas al realizar este tipo de ejercicio. Rápido secado, compresión, protección de los rayos UV, se sienten cómodos y ligeros, son prendas que no les van a estorbar, que son una segunda piel. Y porque hoy es viernes, aquí les presentamos unas cuantas notas livianas. Aquí esta semana el maestro Botero en su visita al museo se vio sorprendido por la pregunta de un periodista sobre si iba a donar una nueva obra a la ciudad. Él prefirió decir que ya había donado el traguito. Y este año en Colombia Tech llamaron la atención seis esculturas de piernas de mujer de dos metros de altura. El material base de cada escultura es psicopor y se recubre con materias primas textiles como hilos y lana, además de suministros para la industria de la confección como botones, cierres, taches y alfileres. Aunque para los visitantes estas no fueron las únicas esculturas que llamaron la atención, las de carne y hueso también se robaron las miradas. Y un nuevo músico inicia su carrera en el reggaetón, con canciones escritas por él mismo y la mezcla de sonidos electrónicos. Es un nuevo proyecto musical, es algo que viene muy fuerte, desde pequeño la música siempre me ha gustado mucho y me decidí por el reggaetón y espero que les guste todo lo que voy a hacer. Así llegamos al final del postre, gracias por acompañarnos y la invitación para que nos...